vídeo sorpresa tenemos la primera visita de un fan del canal acá tenemos a como te llamas vicente y vicente fan del canal hace cuánto tiempo que los vídeos un año conoce a toda la gallinita viven acá en concón cerca como a media hora una hora de acá así es que me pidieron venir a conocer a la roberta y al resto de la gallina así que qué tal qué te ha parecido vicente se ven como los vídeos o no dice que el roco se ve más chico que los vídeos esta es la regalona así es que y vino también con hola preséntate como te llamas con alonso también acá al 11 no ve tanto los canales pero no los vídeos pero lo ha visto así que acompañó a contarme así es que les voy a aprovechar también de mostrar los pollos que están creciendo acá estamos los 13 pollos de cuatro meses a ver acompáñame alonso vamos a mostrar a los pollos que no lo he mostrado mucho cerrar la puerta están estos son los hijos del roco y de la lavanda que está ahí enclecada en un en un nido y ya tienen cuatro meses nacieron en cuando en septiembre claro para el 18 septiembre todavía tengo varios tengo 13 voy a estoy voy a regalar o vender algunos de los más oscuritos me voy a quedar con los asilvestrados no se ve muy bien con la luz ahora pero hay está la gallinita dorada muy bonita pero de cinco dedos y está hay un par de gallinitas blancas muy bonitas colloncas de patas verdes esa y la galla muy bonita qué pasa con los pollos así es que eso con estos pollos y me voy a quedar con un gallito de estos un gallito estos son hijos del roco no va a ser uno reemplazante el roco creo que me voy a quedar con a ver si lo muestro con ese de ahí es un collonco de patas verdes voy a esperar de todas maneras que crezcan un poco más para ver cómo se van desarrollando ya le vamos a pedir a vicente y alonso que busquen a la roberta parece que la soltamos hace un rato para que salga se ha que pasear ahí está la roberta con sus seis pollos eran siete como se acordaban pero uno no no sobrevivió lo encontró un día muerto en su jardinero no sé en su corral no sé qué le habrá pasado era el más débil el que tenía una espalda demasiado corta así que acá está la roberta nerviosa con sus pollitos no vamos a alcanzar a ver mucho los pollos están por allá encerrados hay tres amarillos hay un naranja un gris quetro muy bonito bueno todavía no sé son macho hembra y un negrito un negrito murió ah no les traje comida para para mostrarlos ahí está la famosa roberta estrella de youtube a ver si la agarran ahí están los pollos se ponen debajo de los matorrales para la sombra para buscar más gusanos hay más más comida y para protegerse de depredadores de peuco de otras cosas la suelto separado el otro gallo para que la roberta no se ponga nerviosa igual a los pollos no no lo atacan los gallitos la otra gallina pero la roberta se pone nerviosa los corretea y ahí pueden pasar a llevar o a pisar alguno de los de los pollitos ya dejamos acá el vídeo entonces se despiden chao hasta un próximo vídeo no subió mucho espero subir más seguido ahora en adelante